Hay que ver hasta donde le llega la brutada Y con ganas está Los pelos te agarraron juego Sin broma Vaya, lo ponemos ya Si, pero ya me tiraron A nivel, mami Con agua te va más rico Ya se lavaron Venga a lavarse Ya no Esa agua Va Entonces Veis si trae allí Lo que le dijimos Algo rico y delicioso Miren Ricos platanillos Bien, ahí venía uno No, acá está el otro ¿Puedes? No, acá está el otro Cuchillo Ahí viene otro En una bolsa de galletas Está metido En una bolsa de galletas Ahí está ese Que ahorita quiero echarlo Primero aquí Ya está caliente No, le falta No, acá le falta el platanillo Ahí está ¿No le va a arruinar la cacha Nelson? No hombre se cayó Tenga plátano Vaya que tienes Abre el platanillo ¿Quién va a estar parqueando? Yo, yo Nelson si porque es muy grueso, es muy feo mas que si, mas que de siempre una picatriz este como nada en la bolsa de aquí lo echando, la castra muchacha es que dicen de que lo mio va William, aquel plato porque en ese lo pude echando ya ah en un pacho hay aquí algo caliente echame la rodajita que quiero tener es que allá lo vieron, más allá lo vieron partido hombre, allí le esta llegando el juego ah va lo que pasa es que ya estaba en algo tierno no hombre, lo que pasa es gastritis ajá mire salió un plátano con gastritis va mire entonces a la orilla del rillito y vamos a comer estos ricos y deliciosos platanitos fritos con un rico cafecito bien feo y yo por eso de que la deiche no quería que viniera porque ando bastante mal de salud pero dije yo no dije yo puede haber algo rico y me lo voy a perder dije y yo no lo quería traer si hoy no me quería traer la deiche hoy no me quería traer si no me quería traer pero yo me vine si porque necio ajá que sabía que iban a hacer café aquí no esa es una y la otra es de que el que persevera alcanza no hombre mire sin broma yo sé que hay momentos de las enfermedades que si de ver a uno aunque quiera mover y caminar no se siente bien uno pero con la ayuda de unos pastillones si me pedí hasta la boda ah también vaya vos te perdiste todo eso y este de esas cascaras es bueno poner en el plato donde lo van a poner frito fíjense que absorbe la grasa yo aquí las iba echando absorbe la grasa yo creo que lo voy a partir mami si yo aquí las iba echando de ahí todos los botones de ahí llega para Ricky ay ustedes cochinadas no 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 en el plato póngale ahí así absorbe la grasa apúrese solo pedacitos los otros ajá así boca arriba como han salido los plátanos ahí así a la mitad han salido vaya allí y ahí tiene que la cáscara absorbe la grasa sin broma y agarra más sabor ah pues no a donde voy a meter la clavula ah para que se vaya la grasa en la en la cáscara no hombre van a desaparecer va a desaparecer por si no tiene usted como dos libras va si ahí está bueno está allá pueden ir para gallina niño benjamín si ya van a estar los plátanos debe estar ahí ya cayó benjamín solo con hambre maduro anda le haces hay que dar unas cáscaras le doy niño venga para acá va a venir a ti y lo va a regañar jajajaja no después es este lo voy a hacer no hay más así no hay jugando la claudia se concentra cuando está haciendo jugando el plátano si que la vengan se concentra Si este Este es el hermano Bravo Buena guacalada muchachos Que barbaridad Si esta bueno Si esta bueno Si esta bueno Si esta bueno Pueblo ese Rincónale Alguien me va a ayudar a eso Atarrayando también Ayúdenle a mover Si eso si ya la vi Manos largas Arriba y abajo Atarraya Yo la de arriba había visto Manos largas a llave Yo le voy a dar a voltear Ya va a estar la Erika hablando Ya Erika yo me lo voy a estar comiendo Ya la escuchaba la palabra de ella Igual que ayer que estábamos haciendo la acción Le dije tonto Llegaba uno Buenas tardes Aprobalo Vamos a sacar y sacar Y me va a apuntar en el play No ha llegado la señal Ya dice que nosotros lo estamos comiendo No Sabes que Que me imagino yo cuando llegaron Vieras que rico se la tomando Y estos caras están así Ay Nelson se perdió Se perdió Es verdad que la iris no lo dejó venir La iris no lo dejó venir Pasó a que a las tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Igualito Buenas tardes Esa pena oye Esa como que no puede imitar alguna voz No pena oye hablar a Nelson Pues ya la Erika ya cae Y me trae una de las tardes Y me trae una de las tardes Tampoco Tampoco La risa La risa La risa de Jose No chiste No chiste No chiste ¿Royiste como Jose? No se pasa ¿Royiste como Jose? No es que no me sale pinzillas Me sale a los hijos Te sale bien real No pero cuando uno comió a la risa Ahí echamos Cuando uno esta en frente de gente Mira 3x1 sale A lo gira el papá Si Si Miren Nosotros En frente de quien sea Nos reimos igual Igual Osea nosotros nos cambiamos No Estamos bien transparentes Nos dicen A usted no le gusta reírse Ajá Es que la risa saluda Es que yo para botarle algo la grasa Pero también salen algo Mirándose que comer mucha grasa Ah Espérame Espérame Bien Estamos aquí saluda ¿Qué pasa? Salen así que sacan tiempo Ah Se le arruga La mata Le hace algo Por tu vida Ya 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 Estúpido Estúpido Me dijo tan sal Central Luzle con mi compañera No me piensen que me conmieren Tiene mi guaradón Ramón Ya casi ya casi Y por el amor Que llore como un chiquillo Para pedirle perdón Su corazón Vamos a ser nudos Estúpido Le sale Cantando una muestra Le sale Cantando una muestra Si fuera bueno Si fuera bueno Si fuera bueno Con quien hiciera el dúo usted Con quien hiciera el dúo usted Con tío Toño Con tío Toño Con tío Toño Y la Claudia con quien Con Chepe Con Chepe Con Chepe Para que haga el dúo Para que haga el dúo Lo más alargadito Métale ¿Usted con quien hiciera dúo o no? Dúo Internacional con Bad Booth No hombre Uy chiqui Son cual sea No lo bote No lo bote Vamos a agarrar dúo con el de atrás Los leones A ver Mota Pues si no leones Chiqui chiqui chac Chiqui chiqui chac Ajá Vaya mire entonces ahí está ya Casi casi No hombre muchachos Si hubo unos tres leñitos Mire ya estuvo eh Y ahí va a quedar un montón Nace leño Pero no hombre Si mire con solo leño Y decían Y malta todavía Y decían que muy poquito Que no iba a alcanzar Yyyy Ayahuy Para el café no más Si Pero ya va Era la medicina Para el sueño Mejor una sudadita Veamos